Todos conocéis, a todos os suenan estas imágenes. Asesinadas 10 personas en un tiroteo en un supermercado en Estados Unidos. Entre las víctimas del incidente, que tuvo lugar en Boulder, a 40 kilómetros de Denver, en el estado de Colorado, se encuentra un policía que fue el primero en responder a la llamada de emergencia. Por el momento no se ha informado de los motivos del asesinato y en las primeras horas las autoridades decidieron no revelar las identidades de los otros fallecidos al estar aún contactando a las familias. Un sospechoso ha sido detenido sin revelar su identidad. Se corresponden a la última matanza en Estados Unidos. ¿Qué es una matanza? Pues es alguien que se dedica a matar indiscriminadamente por cualquier motivo y esto ocurre muy habitualmente en Estados Unidos. De hecho, se calcula que hay 120 personas al día muertas que fallecen. 120 ciudadanos estadounidenses en Estados Unidos cada día por culpa de las armas del fuego. Muy buenos días. Cada vez que ocurre algo de esto, pues en Europa nos echamos las manos en la cabeza, pero en Estados Unidos les parece algo normal, porque allí tienen la libertad o el derecho constitucional de defenderse a sí mismos. En Europa hemos delegado a la policía la defensa de nuestros intereses y si funciona bien la ley no necesitamos llevar armas. De hecho, hay empleados, funcionarios públicos... Bueno, la policía en Reino Unido creo que no llevaba armas de fuego hasta hace poco o no las lleva en muchos casos y en Estados Unidos, sin embargo, pues las llevan hasta los ciudadanos. ¿Qué ocurre? Pues que en Europa alguien se salta un semáforo, alguien... No sé qué, tienes una discusión de tráfico y te cabreas, gritas, le pitas y no pasa nada. En Estados Unidos te saca la pistola debajo de la guantera o debajo del asiento y te pega dos tiros. Esto mismo ocurre en los colegios e institutos. Todos hemos oído hablar de las matanzas de... El nombre del colegio o instituto o universidad famoso, porque cada año, cada poco tiempo, hay una de estas. ¿Qué ocurre? Pues igual es el típico chaval víctima de bullying, al que todos los chavales, compañeros del colegio, le acosan. ¿Qué hace ese chaval? Pues en España no se puede defender. En Estados Unidos le roba el arma de fuego, el subfusil, la ametralladora, la pistola al padre, va al colegio y se lía a tiros con todos los compañeros que se mofaron de él. ¿Cuál es lo mejor? Hombre, lo mejor es que haya una democracia y unas fuerzas y cuerpos de seguridad competentes y que haya justicia. Esto últimamente no ocurre en España. En Estados Unidos, por ejemplo, alguien entra a tu casa, a tu domicilio, coges la pistola, el fusil, el rifle que tengas, le pegas dos tiros y no te pasa nada. En España te entra uno cupa y Pablo Iglesias le parece bien. Y entonces, como Pedro está con Pablo o con Podemos, ahora sí que es marchar, pues no le pasa nada y tardas tres meses en desalojar de tu hogar o de tu segunda vivienda, incluso de tu primera, pues a quien la ha allanado, la ha ocupado ilegalmente, que luego, como es insolvente, no le pasará nada. Y te puede quemar el piso, destrozarlo. En Estados Unidos, ya te digo, cogerías tu pistola en su fusil, le pegas dos tiros, le matas. ¿Qué prefiero yo? Hombre, quitando el tema de los ocupas y alguno más, que ahí se tendría que mejorar la ley, prefiero Europa. En Europa, de hecho, tenemos una policía más amable y, bueno, en Nueva York he estado yo, por ejemplo, en Estados Unidos y me parecieron atentos los agentes. O sea, no tuve ningún problema. Me acuerdo yo de preguntar a alguno la dirección de un museo, en mi pobre inglés, y la imagen que recibía yo también de Estados Unidos a través de películas y series, pues no se corresponde a la realidad porque nunca vi ningún problema. O sea, me sentí bastante seguro y no tuve problema de que alguna bala que iba para otro lado, pues me alcanzase, ¿no? Pero en Europa tendemos a pensar que están allí como el lejano oeste. Y además los estadounidenses ven bien esto y la, claro, la asociación del rifle, pues venden unos cuantos millones de armas al año. Entonces todo el mundo, en vez de fiarse de la policía, en algunos condados solo tienen un sheriff, un señor, para vigilarlo todo. Y entonces todo el mundo tiene su rifle, su fusil, en su casa. ¿Qué pasó ahora? Puede ser que uno le dio una venada, como hay muchos locos en España, en Europa y en todos los lados, pero este hombre entró a un supermercado y mató a siete personas. Y si mañana va a una plaza pública, pues liquida todo el que esté allí. Y, bueno, 500 policías en este último caso para intentar detener a este hombre que mató a siete personas desde el parque del supermercado hasta que entraba por todos los pasillos matando a la gente. De estas matanzas ha habido 101 en Estados Unidos en lo que vamos de año, que estamos en marzo, veintialgo, o sea, han pasado unos ciento y pico días. Cien días. No, no llega a cien días. Enero, febrero, marzo, tres meses. En menos de cien días, o sea, van a más de una matanza por día en Estados Unidos. Hombre, Estados Unidos es grande, tiene un montón de millones de habitantes. O sea, tiene varios millones de habitantes y... Pero, claro, si la gente no tuviese armas en su casa, en su domicilio, no tuviera un acceso tan fácil a las armas, pues ocurriría como en España. En España, ¿qué te puede pasar? Pues que gritas o que le des dos puñetazos o que si te encuentras en una persona agresiva de alguna etnia especial o de estos, pues que te saque una navaja, ¿no? Pero en Estados Unidos cualquier discusión de tráfico, incluso, yo qué sé, algún mal trago de estos que tienes, te coges, la gente se pone, se calienta y saca la pistola y plan, plan, ¿no? En fin, mi crítica a... Pero bueno, las sociedades estadounidenses así son raros, como los técnicos también son raros para otras cosas, y los franceses también tienen sus rarezas y los españoles las tendremos, o sea. Pero esto de, a más armas, más muertes por armas de fuego seguro. Víctimas, daños colaterales o simplemente accidentes, o alguien que, pues, su cabreo o su venganza, pues, la demuestra como un arma de fuego. Muy buenos días. Se trata de la séptima matanza masiva en lo que va de año en el país, y llega una semana después de que ocho personas, todas ellas de origen asiático, fuesen asesinadas en un ataque con motivaciones racistas por un hombre contra tres salones de masaje en Atlanta. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.